Los socialistas podrían repetir alcaldía en siete de las ocho grandes ciudades de Galicia. Lo harían gracias a pactos con los nacionalistas. Son los resultados de la encuesta de sondaje para La Voz de Galicia. 3.200 entrevistas telefónicas que arrojan una estadística y unas cifras con pocos cambios con respecto a las últimas municipales. El PP sería el partido más votado en la mayoría de ciudades, pero aún así no conseguiría llegar a gobernar ninguna de las ocho grandes ciudades gallegas. Buenas noches. Parece que el apoyo que supone tener al Partido Popular en la Junta no es suficiente como para que los populares lleguen a esa mayoría absoluta que les permita gobernar en las grandes urbes gallegas. Enseguida desgranamos todos los datos, pero antes les avanzamos otras noticias de manera más breve. A la polémica sobre el nuevo catálogo de genéricos que va a presentar la Junta se une ahora otra discusión. El papel de los visitadores médicos. El BNGA pide que se regule su actividad. Ellos se defienden y aseguran que su trabajo ya está suficientemente regulado. Cada vez que circulamos por una autopista o una autovía en Galicia, cientos de cámaras nos vigilan. Lo hacen por nuestra seguridad. Y a este centro que vende control del tráfico de noroeste llegan todos los datos. Aquí se encargan de comprobar que todo va bien o avisar en caso de emergencia. Muchas veces vamos al extranjero en busca de un hijo, pero en Galicia hay muchos niños que necesitan unos padres. La Fundación Faiven lucha diariamente para promover la acogida de estos pequeños. Las dificultades suelen ser alguna discapacidad o la edad. En libertad con cargos los seis detenidos en la operación Galgo que han prestado declaración hoy ante la jueza que lleva el caso. Entre ellos el médico Eufemiano Campos, Manuel Pascua o el entrenador de Marta Domínguez. Mañana la atleta palentina podría declarar ante el juez en Palencia. Según la encuesta de sondaje que hoy publica La Voz de Galicia, el PSOE conseguiría hacerse de nuevo con el mando en siete de las ocho grandes ciudades de Galicia. Lo haría gracias a sus pactos con los nacionalistas que repetirían Alcaldía en Pontevedra con Fernández Lórez. Según la encuesta de sondaje para La Voz de Galicia, el PSOE podría hacerse de nuevo con el bastón de mando en las ocho grandes ciudades de Galicia. En Vigo el Partido Popular conseguiría a los mismos concejales que en las pasadas municipales, 13. Pero una probable alianza entre Abel Caballero y Santiago Domínguez, PSOE y Venegá alejaría por segunda vez a Corina Porro, actual presidenta del Puerto de Vigo, de la alcaldía de la ciudad olívica. En Acoruña el pacto entre el PSOE y Venegá sería también necesario si Javier Lozada pretende repetir alcaldía. Aunque los socialistas se mantienen con 11 concejales, como en el 2007, el PP sube hasta situarse a la par. La lista encabezada por Carlos Negreira conseguiría otros 11 concejales. El que podría bajar en número de diles sería el Venegá, capitaneado por un José Carril que toma el relevo de Enrique Tello al frente de la candidatura nacionalista. En Ourense el Partido Popular conseguiría 13 concejales según el sondeo, quedando a uno de la mayoría absoluta. Otra reedición del pacto entre nacionalistas y socialistas situaría a la coalición por encima, con 14 diles. Los socialistas podrían repetir alcaldía con Francisco Rodríguez. De hecho, consiguen el apoyo de más votantes. Según la encuesta, el PSOE llega a los nueve concejales, mientras el Venegá baja uno y se queda con cinco diles. Igual que en la ciudad de Las Burgas, en Santiago el PSOE sube un escaño. Se sitúa en los 11 diles, a costa en gran parte del escaño que perderían las próximas municipales el Venegá de Rubén Cela, que además se estrena como candidato. Por su parte, Conde Roa mantiene los 11 escaños que ya consiguió el PP en el 2007, también con él como cabeza de lista. De poco le sirve a los populares ser el partido más votado en Lugo. El PP de Jaime Castiñeira conserva sus 12 concejales, pero una alianza entre Orozco y Bao volvería a dejar a los socialistas al mando del ayuntamiento. El PSOE consigue un Edilmás y quien lo pierde es el Venegá. Anton Bao se estrena como candidato nacionalista y se quedaría con tres escaños. Una de las ciudades donde más movidas podrían estar las próximas municipales es Pontevedra. Telmo Martín se ha reforzado con nuevos rostros como Davizcal. Aún así, según la encuesta de sondaje, pasaría de 12 a 11 concejales. Miguel Anxo Fernández Lórez vería reforzada su labor como alcalde y conseguiría tres ediles más. El otro socio de la coalición, el PSOE, bajaría dos escaños a pesar de la incorporación del actual delegado del gobierno, Anton Louro, como candidato socialista. En el fragmentado panorama político de Ferrol es donde se aprecia la mayor subida del Partido Popular. Pasa de siete a diez concejales. El Venegá se queda con dos, Izquierda Unida, Independientes por Ferrol y el PSOE del alcalde Vicente Irisarri perderían un concejal cada uno. En Vila García también sube el Partido Popular, llega a los nueve escaños. El Partido Socialista, sin alcaldable confirmado aún, necesitaría un acuerdo para gobernar en mayoría. Mantendría a sus siete concejales, también el Venegal, los tres de la legislatura pasada, pero Izquierda Unida bajaría a dos. Los gallegos también han puesto nota en esta encuesta a sus líderes municipales. Vamos a hacer un repaso. En el caso de la ciudad de Acoruña, suspenden todos. El alcalde, Javier Lozada, no llega al aprobado, pero aún así es el político mejor visto por sus conciudadanos. No llegan al cuatro el líder del PP, Carlos Negreira, el nacionalista, Xosé Manuel Carril y el independiente, Carlos Marcos. En la ciudad de las Morallas, el alcalde, José López Orozco, es el único que supera el cinco. Su principal rival, el popular Jaime Castiñeira, no está lejos del aprobado y más lejos queda la nota del líder del Venegal, Antón Bao. También el regidor socialista de Ourense es el único que llega al aprobado. En la ciudad, la segunda candidata mejor valorada es su socia de gobierno, Isabel Pérez, mientras que el popular Rosendo Fernández queda en un tercer puesto. En la capital gallega se repite el mismo esquema, solo aprueba, aunque aquí por los pelos, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo. En segundo y tercer lugar, el popular Gerardo Conde Roa y el nacionalista Rubén Cela. En Pontevedra aprueba de nuevo solo el alcalde del Venegal, Miguel Ancho Fernández Lórez. Por detrás, el candidato del PSOE, el actual delegado del gobierno en Galicia, Antón Louro. Y en tercer lugar, el popular Telmo Martín. En Vigo, sin embargo, la mejor nota no es para ningún miembro del gobierno, sino para la líder de la oposición, Corina Porro, aunque con un suspenso. Valoraciones similares en Ferrol suspenden todos los políticos y dentro de los negativos, el candidato del PP es el mejor visto. Por detrás, el regidor del PSDG, Vicente Irizarry, y los líderes del resto de las formaciones ferrolanas. En Vila García, también suspensos, la mejor calificación es para el teniente de alcalde, el nacionalista José Castro Ratón. Le siguen el líder del PP, Tomás Fole, y el responsable de Izquierda Unida, Juan Fajardo. La actual alcaldesa, Dolores García, figura en cuarto lugar. Para el 50% de los gallegos consultados para esta encuesta, el paro es el principal problema en su ciudad. Le sigue, pero de lejos, la crisis, las dificultades económicas, es lo que más inquieta al 15% de los gallegos que viven en las ocho grandes ciudades. Los problemas de circulación ocupan el tercer puesto en el ranking y destaca un dato, el de Compostela. Allí, uno de cada cuatro santiagueses habla del tráfico como su principal quebradero de cabeza. Para uno de cada dos gallegos que viven en las ciudades, su principal problema es el paro. El desempleo está más presente en las pesadillas de los habitantes de Ferrol, Vila García o Lugo. El porcentaje baja ligeramente en Vigo y a Coruña y desciende al 35,6% en la capital de Galicia, en Santiago el Paro, solo es la principal preocupación para aproximadamente uno de cada tres santiagueses. El segundo quebradero de cabeza para los habitantes de las ciudades gallegas es la crisis económica. Casi un 15% de ellos lo considera el principal problema de la ciudad. Destacan Vigo y Vila García, donde el porcentaje sobrepasa el 18%. Casi el 10% de los encuestados habla en cambio de tráfico y urbanismo cuando le preguntan por su principal quebradero de cabeza. Sobresale el 26% de Santiago, seguido por el 15% de Pontevedra. Son datos que se extraen del barómetro que ha elaborado Sondache y que hoy publica La Voz de Galicia. Examinándolo con atención se descubren otras inquietudes. Por ejemplo, en Ourense y Ferrol preocupa la pérdida de población y en el norte de Galicia se quejan más que en el sur de la falta de infraestructuras. La seguridad vial nos preocupa siempre. Todos somos usuarios de las carreteras de una u otra forma. La vigilancia de ellas y la información son nuestros aliados para circular con precaución. En el centro de gestión de tráfico del noroeste controlan todo, e insistimos, todo lo que ocurre en las vías gallegas. Estaciones meteorológicas, estaciones de toma de datos, cámaras o paneles, ¿les suena? Son los instrumentos con que cuenta la DGT para velar por nuestra seguridad. Y todos se controlan desde aquí. Es el centro de control de tráfico del noroeste, el lugar donde se vigila lo que pasa en las carreteras gallegas. Se ve una incidencia, un accidente, una retención o una obra que nos llega además de por visión de cámara, por otros conceptos, otra información. Y se marcarían los paneles de mensaje variable en carretera que se mandan desde la aplicación que estáis viendo ahora en pantalla. Las estaciones meteorológicas envían información cada 10 minutos sobre las condiciones climatológicas de la vía. Las estaciones de toma de datos informan sobre el tránsito en las carreteras. A estas pantallas del centro de gestión de tráfico llega la señal procedente de las 180 cámaras colocadas en las vías gallegas. Gracias a esta información y a otras herramientas de trabajo, la DGT decide qué medidas tomar. En caso de necesidad sí que se avisa a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil para que vaya a socorrer en carretera o para señalizar o que te den las medidas oportunas. Nosotros en ese ámbito no tenemos, y también puede llamarse si es necesario la retirada de un vehículo, al mantenimientos integrales del Ministerio de Fomento para que limpien la calzada, pues un derrame de aceite o cualquier incidencia que pueda afectar después a la seguridad vial. El Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste se inauguró en el 2002. Desde entonces tratan de informar a los usuarios y mejorar así la seguridad vial. Eso sí, a última hora, tomar precauciones también está en nuestras manos. El camino del nuevo catálogo de fármacos que busca recortar el gasto farmacéutico de la sanidad gallega sigue plagado de piedras. El gobierno central cree que su elaboración no es competencia de la Junta. A esta opinión también se suman los visitadores médicos que de rebote han sido salpicados por una decisión política. Sanidad llega a su límite de deuda y las últimas medidas para recortar gastos incomodan a la industria farmacéutica. La aprobación del catálogo de fármacos que restringirá los medicamentos de marca financiados por la hacienda pública transcurre por un camino empedrado. Los aforros son de 100 millones que sobre un presupuesto total de gasto o ano de 1.200 millones de euros supongan aforrar cada ano 108 o 110 millones de euros. Es una cifra ciertamente importante. Para sacarlo adelante, el PP ha contado con el apoyo de los nacionalistas que han puesto condiciones en forma de enmiendas. Entre ellas, la regulación del trabajo de los visitadores médicos. Que no dependan de lo que cada centro de salud decida, que no dependan exclusivamente de lo que cada facultativo decida. Tenemos una regulación por el SERGAS. Si estamos en un centro de salud o en un hospital es porque estamos autorizados a estarlo en ese momento y en esa hora. Dice que tenemos unos maletines chisteras, que pagamos unos viajes a destinos paradisíacos. Eso es imposible. Nosotros tenemos un código de buenas prácticas de promoción del medicamento que nos impide hacer todo ese tipo de cosas. Está muy regulado, muy controlado y es un código que está aprobado tanto por la patronal de la industria farmacéutica, que es farmoindustria, como por las autoridades sanitarias a nivel nacional. Si se van a financiar ciertas moléculas o ciertas marcas, aunque sean genéricos, de un laboratorio determinado, significa que el resto de laboratorios no van a estar financiados. Con lo que acarrea que las empresas puedan llegar a prescindir de los trabajadores que tienen aquí. La pretensión de Sanidad es programar las visitas para que la espera de un paciente no acabe con sus nervios. Y de paso, intentar que los médicos se informen sobre los nuevos fármacos de forma independiente de los laboratorios. La espera para adoptar a un bebé en nuestro país ronda los seis años, tiempo que se supera en las adopciones internacionales. Mientras, la Fundación Faiven lucha cada día para promover la acogida de los niños gallegos que se han quedado sin hogar y que llevan años esperando por unos padres. En algunos casos son niños con discapacidades físicas o psíquicas. En otros, las dificultades para la adopción provienen únicamente de la edad. En esta casa ya se han escrito las cartas para los Reyes Magos. Una de ellas es muy breve. Un niño de 15 años le pide a sus majestades algo a lo que parecen tener derecho todos sus amigos menos él, unos padres. En Galicia, muchos niños y niñas crecen en centros de acogida a la espera de una familia. Tener una discapacidad física o intelectual, superar los cuatro años o pertenecer a un grupo de hermanos son algunas de las circunstancias que más dificultan su adopción. Este no es un centro de menores al uso. La Fundación FAIBEN promueve, junto a los servicios del menor de la Junta, la adopción de estos casos especiales. Es importante lanzarle a la sociedad el que existen niños gallegos, gallegos, que están en situación legal de ser adoptados, que sería incluso a nivel de tiempo muy facilito adoptarlos. Este es una niña que ya pasó por aquí, que tenía un plan de discapacidad importante y que ya se fue en la adopción. A través de una etapa previa de información, el programa ayuda a los padres a reflexionar sobre las que serán sus nuevas responsabilidades. En una situación de biología, pues vengo que he vendado y vas adaptándote. Y aquí sí que fuimos una especie de preparto, de saber a qué estábamos dispuestos a enfrentarnos. Hace dos años que esta mujer se convirtió en la madre de dos hermanos de siete y nueve años, lo que empezó como un ofrecimiento del programa. En ese momento tuvimos esas contracciones, ese momento de asustarnos y de pensar por qué sí o por qué no. Es a día de hoy lo que ella llama su familia especial. Ahora de que nos sorprendemos día a día con todo lo que nos aporta esta situación. Este programa, hay que decirlo muy alto, ha nacido en Galicia y en otras comunidades autónomas se está copiando el proyecto, lo cual me alegro mucho. En tres años, este programa de adopciones ha conseguido dar en acogida a 20 niños. Las universidades gallegas recibirán al fin el ansiado 1% del Producto Interior Bruto para su financiación. La Junta se ha comprometido a que este porcentaje se aplique a partir de 2015, pero faltan aún por negociar los criterios de reparto entre las tres universidades. Lo que sí se sabe es cuántos recibirán el año que viene. El Santiago, el 43%, Vigo el 30% y a Coruña el 27%. El rector ya ha expresado sus quejas por seguir siendo la que menos recibe. La paralización del espacio aéreo del pasado fin de semana está ofreciendo mucho juego a los políticos, ahora como arma arrojadiza entre partidos. Hoy el vicepresidente primero del gobierno ha asegurado que el líder del PP habría solucionado la crisis de los controladores de la misma manera en que lo hizo en 1999. Aumentaron los privilegios. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Firmaron un convenio en el 99 donde les mejoraron los salarios y les bajaron las horas de trabajo. Por tanto, ahora que habla tanto de lo que hace el gobierno, tenemos todo el derecho del mundo a recordarles a los españoles lo que hicieron y afirmar ante todos los españoles que si Rajoy gobernara en una situación como esta, habría hecho lo mismo que hizo en el 99. Por su parte, el Partido Popular ha acusado al gobierno de tapar la supuesta inacción del presidente ante la crisis de los controladores con el caso Galgo. Según estaban Pons, el Ministerio del Interior destapó la trama de dopaje para desviar la atención de los flashes. Según tengo entendido yo, el cuándo y el cómo de las grandes operaciones policiales se decide en la cúpula política del Ministerio del Interior. Y qué casualidad que la cúpula política del Ministerio del Interior decidiera que el día ideal para hacer una operación muy mediática como es la del dopaje en el deporte fuera dos horas después de que Zapatero terminara de dar su breve explicación en el Congreso de los Diputados sobre todo lo que había ocurrido la semana pasada en España. No sólo no lo hemos visto, sino que cuando ha llegado el momento de salir, lo han tapado con una operación desde el Ministerio del Interior que es el que controla el vicepresidente primero del gobierno. Hoy ha sido inaugurada en Madrid la primera fase de la nueva estación de Atocha, la misma terminal en la que se produjeron los atentados del 11 de marzo. Será, según el ministro de Fomento, el nuevo Barajas de la capital española. Entrará en servicio el próximo 19 de diciembre y en el 2025 está previsto que pueda recibir a cerca de 36 millones de viajeros. En la actualidad la recorren 16 millones de usuarios. Lo que pasó ayer en Estocolmo pudo ser una matanza. Afortunadamente el intento de atentado terrorista masivo fracasó y sólo se llevó por delante la vida del presunto suicida, aunque provocó heridas a otras dos personas. Minutos antes de las explosiones, la agencia de noticias sueca TT recibió un correo electrónico con un archivo de sonido en sueco y árabe en el que se pedía golpear al país escandinavo por participar en la guerra de Afganistán. Además se criticaba el apoyo al creador de las controvertidas viñetas de Mahoma. En la primera explosión resultaron heridas dos personas que realizaban sus compras de Navidad en una concurrida calle. Minutos después se oyó la segunda detonación a 250 metros de la primera en la que murió el terrorista suicida de 29 años que la provocó. Seis soldados de la OTAN han muerto en Afganistán por el ataque de un insurgente. Se trata del mayor número de bajas en un solo incidente con tropas extranjeras desde que en mayo otros seis soldados fallecieran por la acción de un suicida. El ataque se produce además a pocos días de que Washington complete la revisión de su estrategia de guerra en el país asiático. Obama eso sí ha prometido comenzar a retirar las tropas en julio de 2011. Kosovo buscaba aumentar hoy el reconocimiento internacional con las primeras elecciones desde su independencia en 2008. Más de un millón y medio de personas en su mayoría de etnia albanesa han votado en estos comicios. Los sondeos dan como vencedor al primer ministro. Las votaciones han transcurrido dentro de un ambiente de normalidad al margen de leves incidentes registrados en algunos colegios de votación por fallos en el sistema y pese a un tiroteo sin víctimas ocurrido la pasada noche antes de la apertura de las urnas contra un puesto de la misión de la OTAN en Kosovo. 6 de los 14 detenidos el pasado jueves en la operación Galgo contra el dopaje deportivo ya han sido puestos en libertad. Ha sido después de declarar ante la juez esta mañana en Madrid entre ellos el doctor Eufemiano Fuentes implicado también en la operación Puerto el preparador Manuel Pascua y el entrenador de Marta Domínguez César Pérez. Los tres en libertad pero con cargos por un delito contra la salud pública. Se espera que mañana declaren el resto de los detenidos. La atleta palentina Marta Domínguez podría hacerlo en Palencia. El caso sigue bajo secreto de sumario mientras se investigan las cuentas bancarias y las propiedades de los imputados. 9 de la mañana juzgados de Plaza de Castilla. Se interroga al presunto cabecilla el médico Eufemiano Fuentes y a varios de sus colaboradores implicados en la supuesta trama de dopaje descubierta por la Guardia Civil. Comienza el ir y venir en las puertas del juzgado de guardia y aparece el abogado de Fuentes que no duda en defender su inocencia a pesar de las acusaciones en esta trama y en la operación Puerto todavía por juzgar. Pero ese le queda inocente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Absolutamente inocente? Sí, sí. Está tranquilo. Sí, 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 está tranquilo. Que son absolutamente falsas. Inocencia que ha repetido Alberto García, otro de los implicados que está en libertad sin fianza desde el pasado viernes y que se ha acercado por su propio pie a las dependencias judiciales. Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque yo sé muy bien lo que ha pasado y no tengo nada que ocultar y estoy absolutamente seguro que voy a salir al suelto de la causa. El excampeón europeo de 5.000 metros ha prestado declaración durante una hora y ha desmentido tajantemente a los que le acusan de traficante. No hay absolutamente una prueba que justifique eso. Absolutamente una prueba. Es que vivimos en un país que la presunción de inocencia no existe. No ha querido confirmar ni desmentir el dopaje por el secreto de sumario, pero no ha dudado en atacar la persecución mediática. Vivimos en un país que la gente solo quiere medallas y hay mucha hipocresía. Siempre son los ciclistas y los atletas que se podrían mirar en muchos deportes. El siguiente en abandonar el juzgado ha sido el entrenador de Marta Domínguez, César Pérez. Lo ha hecho en este coche oculto en una cazadora, también en libertad sin fianza. Y mientras en Palencia Marta Domínguez continúa sin salir de su domicilio, sus vecinos han querido mostrarle hoy su apoyo con pancartas y mensajes de ánimo se han concentrado junto a su casa para dejar patente su respaldo a la deportista. Aseguran que siguen confiando en su inocencia. Después de la derrota del Deportivo ayer ante el Atlético, Miguel Ángel Lotín ha reconocido los errores frente a sus rivales. El técnico admitió que jugaron bastante mal, sobre todo en defensa, y que le dieron demasiadas facilidades al rival. No le voy a quitar méritos a... Yo digo que nosotros no hemos estado bien, sobre todo defensivamente, y a partir de ahí hemos cometido errores. Que ellos tenían a Agüero, Fordán, a Filipe Luis. Cuando pierde el Deportivo soy el máximo responsable, siempre, siempre. Y hoy también, lógicamente. Ahora, si tú quieres ya decir que el planteamiento ha estado horrible y tal, que es por donde vienes, lo dices y ya está. No pasa absolutamente nada. Tengo muy buenas espaldas y aguanto todo. Reparto de puntos entre el Sporting y el Levante. Los asturianos pueden respirar, ya que gracias a este resultado pueden salir de los puestos de descenso. En Enrico Pérez ha habido fiesta. El Hércules ha goleado al Málaga. El Mallorca también ha dominado su partido, aunque el Racing ha tenido muchas oportunidades. En los minutos de descuento, Oscar Serrano ha marcado un golazo por la escuadra para darle los tres puntos a los de Portugal. En Bilbao, el Athletic ha dado la vuelta al marcador tras ir perdiendo hasta el minuto 73 por un gol. Góles de Llorente y David López, que ha firmado la victoria de los de Caparrós, marcando en el minuto 78. El Zaragoza se lo ha puesto muy fácil al Real Madrid en el último partido del año de los blancos fuera de casa. El Barcelona gana desde el minuto 9 a una Real crecida por estar en puestos europeos tras ganar el derbi vasco en Anoeta. Los de Guardiola tendrán que ganar si no quieren servir en bandeja el liderato al Real Madrid. Un momento, un instante, una sensación. Es lo que pretende captar David Muiños con sus fotografías. Y con el nombre de la exposición parece decirlo todo. Impacto Visual es una colección que reúne todo un año de trabajo. Lo que comenzó como un hobby se ha convertido en la pasión de su vida y así lo quiere plasmar en estas fotos que se mueven entre la sencillez, el caos, el desnudo y la moda. Gracias por ver el video. Un trabajo excepcional con el que el equipo de fin de semana se despide hasta el próximo sábado. Las noticias contadas desde Galicia vuelven mañana a las 8. Gracias por su confianza y hasta el sábado.